Hola amigos de YouTube, hoy les quiero cantar una canción y primero que nada le mando a María de las Ánimas y a Vanessa que me la interesa y bueno cantaré una canción que me la aprendí de memoria I can be tough, I can be tough, but if you love it all, I can't sit quiet, password, you know, and I can't sit quiet. y 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